¡Sobre! 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 Ahora sí, te voy a invitar a unas cervezotas porque traigo una lana, me están tocando 600 pesos por mes. ¿De qué, Guarumbo? De un negocio que hice, guarnal, un negocio que hice. ¡Ahhh! ¡Qué razón necesito! ¿Qué onda, Guarumbo? ¡Sobre! 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 ¿Qué pasó, Guarumbo? ¡Ni te acerques! ¡Ah, cabrón! ¡Está bien, Luque! ¿Qué pasó, chulo? ¡Ya me di cuenta que no he callado el teléfono! ¡Ahhh! ¡Ya me di cuenta, Luque! ¡Calmado! 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 ¡No hagas panches aquí! ¡No quiero sentar los madrasos aquí! ¡Ahhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se han civilizados, hombre! ¡Hijo, Diego, que me quieres sentar de un trancajera! ¡Sí, pero tú tranquilo! ¡Si yo siempre caigo acostado! ¡Hijo! ¡Ya sí, ya sí! ¡Eh! ¡Yo te dije que tenía 10 metros de garantía! ¡Ah! ¡No hacía esto! ¡No dijiste! ¡10 metros de garantía! ¡Caminaste 10 metros, se rompió la garantía! ¡Ahhh! ¡Así está el rollo! ¡Y si quieres, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Me vas a tener que regresar a la feria y yo te regreso a la parada! ¿Y dónde, güey? ¿Vomito aquí lo que chupé o qué? ¡Ahhh! ¡Pues me lo metí en alcohol, güey! ¿Qué quieres que haga? ¿Te dio una factura de perdido? ¿Te dio la factura? ¿Una qué? ¿Una factura del celular? ¡Te hago la fractura si quieres en el hocico! ¡Ehhh! 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 ¡A ver, Guarumo! ¿De ahí es donde vas a picharme las cervezas de los 600 pesos que le estás dando? Yo nunca dije que te iba a pichar una cerveza menos a ti, güey, que ni mi amigo eres, güey. ¡Ehhh! 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 Yo no he hecho nada con eso, güey! ¡ eagle! ¡Ah! ¡Eso fue porque dábamos borrachos! ¿Qué, qué, qué? ¡Ehhh? ¡Que cuente! ¡Patre! ¡Nada! ¡Ee, güey! ¡Ota cosa! ¡Es otro tema! ¡ tamoy! tienes que regresar el dinero porque el celular no le funcionó no le funciona el el burro blando de orejas no está hablando con él no yo qué es amigo tuyo cómo le vas a hacer eso carnal carnal si alguien es mi amigo y entonces porque le vendiste el celular en 600 mensuales un error uno comete uno comete uno comete errores y yo te quiero un chorro contó y el chorro de defectos que tiene con todos los bolas de efectos que tiene que gente y mister culosa se esté metiendo arreglado el asunto empecemos con la ensalada